Bien, vamos a hacer esta mesa con esta estructura en rino. Bien, vamos a diseñar una mesa básica utilizando sólidos. Vamos a controlar las unidades. Venimos a propiedades. Unidades. Está en milímetros. Perfecto. Puede ser así. Ponemos OK. Picamos el botón de la derecha sobre Layer 1 y cambiamos el nombre. Renombramos. Vamos a llamarlo tapa de la mesa. Tapa de la mesa. Y vamos a ponerlo como actual. Vamos a dibujar una tapa de 90 cm x 90 cm entrada en el origen. Por eso vamos a curvas. Vamos a dibujar un rectángulo por dos puntos. El primer punto va a estar en el origen. 0,0,0. 0 en X, en Y y en Z. Enter. El segundo de los puntos va a estar a 900 milímetros. Es decir, en 900 milímetros en X, 900 milímetros en Y. Bien, ahora vamos a ver si hacemos un zoom. Vamos a la ventana estándar. Hacemos un zoom de todas las ventanas. Por eso pico con el botón de la derecha aquí. Vemos que la grilla quedó bastante chica. Inclusive hasta puede llegar a molestar para desarrollar el trabajo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a File. Propiedades. Grid. Vamos a ponerla que no muestre todas las líneas de la grilla. Que sí muestre los ejes. Y los ejes de origen que están por ahí. Fantástico. Tenemos lo que es la tapa de la mesa. Ahora vamos a hacer una extrusión para que sea un sólido. Entonces vamos a la pestaña sólidos. Vamos a extruir una curva. Ese es el comando para extruir una curva. La seleccionamos. Confirmamos con Enter. Damos la dirección que sea hacia arriba. Simplemente soltamos el mouse y lo dejamos ahí. Y va a tener unos 12 milímetros de espesor. Entonces, anotamos 12. Enter. Esa es la tapa de la mesa. Vamos a moverla unos 83 centímetros hacia arriba. Venimos a la pestaña estándar. Vamos al comando mover. Selecciono la extrusión. Confirmo con Enter. Punto base. Punto final. Que lo tengo por ahí seleccionado. Punto final. La voy a mover hacia arriba. Entonces, directamente puedo venir, por ejemplo, a la vista lateral. Suelto el mouse ahí. Le doy la dirección. Y simplemente anoto 830 milímetros. Confirmo con Enter. Están los 830 milímetros. Simplemente falta hacer picar ahí, por ejemplo. Pico ahí. Y la he desplazado unos 83 centímetros. Con el botón de la derecha pico en Zoom. Y hago un zoom en todas las ventanas. Veo que tengo la tapa de la mesa ahí arriba. Y por aquí voy a tener que empezar a hacer el pie. Por lo que vengo al layer 2. Botón de la derecha. Renombramos. Ponemos pie. La estructura del pie. Pico por afuera y ya se selecciona. Se define el nombre. Lo selecciono al layer y empiezo a diseñar. Vamos a hacer un pie bastante particular. La perspectiva. Voy a seguir trabajando acá directamente. Vamos a hacer un pie con las siguientes características. Voy a trazar una línea desde el punto final hasta el punto final. Simplemente para que siga como referencia. Después la voy a usar como referencia para poder trazar y comenzar a trazar el pie de la mesa. Voy a hacer un offset de la línea. Estamos probando todos los comandos que tenemos. Voy a hacer un offset de la línea. Selecciono el comando offset. Y pongo la distancia. La distancia va a ser de 25 milímetros. Va a tener unas 2 pulgadas el pie más o menos. 25 milímetros. Enter. Fíjense. Selecciono la línea. Y aparece un pequeño segmento de línea con un punto. Hacia ahí es el offset. Enter. Y repito el comando anterior. Selecciono la línea y voy hacia allá. Y la tengo hecha. Voy a hacer. Fíjense. Voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a trazar una línea. En sentido contrario. Voy a hacer un offset de esta línea. Para dar la longitud de la pata. Entonces voy nuevamente a curvas. Offset. Modifico la distancia. Aquí dice pico sobre la palabra distancia. Aquí dice 25. Y guardo 25 milímetros. Voy a darle unos 350. 350 milímetros. Confirmo con Enter. Selecciono esta línea. Le hago hacia allá. Enter. Repito el comando anterior. Selecciono esta línea. Le hago hacia aquí. Voy a recortar esto. O ya podría dibujar un rectángulo. Y no. Voy a recortarlo para practicar el comando trim. Dice. Seleccionar los objetos que cortan. Todas esas líneas cortan. Y a su vez van a ser cortadas. Confirmo con Enter. Selecciono entonces lo que quiero cortar. Por ahí afuera. O. Aquí ya no era necesario. Pero no importa. Viene bien. Así se limpia el dibujo. Curva. Así es lo mismo. Vamos. Enter. Esta puedo seleccionarla y borrarla. Inclusive esta también. No. Después tal vez la hubiese necesitado. Esta es una de las bases de la mesa. Voy a unir estas líneas para poder hacer una extrusión. Las 1. Rompecabezas. Ya está. Y ahora voy a hacer una extrusión de ellas. Voy a una va sólido. Estamos trabajando con sólidos. Selecciono este comando que es extruir línea. Pico por acá. Enter. Hacia arriba. Unos 50 milímetros. Tengo una de las líneas que definen la pata de la mesa. Voy a hacer la otra. Entonces. Ahora hubiese necesitado el centro. Mejor lo voy a dejar marcado. Con una línea. Por acá. Perfecto. Bien. Voy a hacer un array. Tenemos un array rectangular o uno polar. Voy a elegir el array polar. Selecciono el objeto. Confirmo con Enter. El centro. Quiero que sea la mitad. El punto medio de esa línea. Ahí va a ser el centro del array. Cantidad de objetos. Solamente 2. Enter. El ángulo. Van a ser 90 grados. Nada más. Enter. Confirmo con Enter. Entonces tengo la pata cruzada. De esa mesa. Ya la tengo definida. Mediante una operación booleana. Voy a unir esos dos sólidos. De las patas. Selecciono bien. Selecciono uno de los sólidos. El otro. Y están unidos. Son un solo sólido. Vean. Voy a apagar el layer tapa. Para poder ver. La estructura que estoy haciendo. Vean. Este tipo de sombrero en particular. Veo que hay algunas líneas. A pesar de que es un solo sólido. Quedan algunas líneas que me molestan. Porque parece que fuesen una, dos, tres piezas distintas. Tres sólidos distintos. Entonces voy a sólido. Editar sólidos. Caras faces. Vamos a poner. Merge all faces. Selecciono el objeto. Confirmo con Enter. Y fíjense que borra las líneas que estaban sobrando. Que no eran reales. Que no definían nada. Que estaban sobre esa superficie. Bien. Ahora voy a trazar una línea. Puedo volver a la vista de alambre. Para trabajar mejor. Voy a trazar una línea acá. Y la voy a copiar paralela a sí misma a 50 milímetros. Para poder hacer la estructura vertical. Selecciono desde ahí a ahí. Confirmo con Enter. Se ve. Trasé ese segmento de línea. Vengo a curvas. Selecciono Offset nuevamente. Distancia. Distancia va a ser 50 milímetros. Confirmo con Enter. Entonces. Selecciono esta línea. Y la copio. Se ve. Confirmo con Enter. Esa línea. Y la copio ahí. La línea original la puedo borrar. Acá quiero dibujar un cuadrado. En realidad de 50 por 50. Va a ser que quiero extruir de manera vertical. Entonces. Vengo a Standard. Voy a sobreescribir en parte eso. Voy a dibujar con una polilínea. Una. Dos. Tres. Cuatro líneas. Que me definen un. Cuadrado. Ahí abajo de ese cuadrado. Se ve que. Cuando uno selecciona. Pica. Rinoceros reconoce que hay dos entidades superpuestas. Hay un segmento de línea que está ahí abajo. Yo puedo seleccionar y borrarlo. Porque no lo necesito. Selecciono de izquierda a derecha. Y solamente se selecciona la entidad que queda completamente definida. Dentro de la ventana. Y la puedo borrar. Voy a activar nuevamente el layer. Tapa. Y quiero saber. Mediante. De alguna manera gráfica. Que distancia hay. Desde acá. Hasta el fondo de esa tapa. Que está por allá arriba. Entonces. Voy a trazar una línea. En realidad es una polilínea. Desde ese punto final. De manera perpendicular. Hasta el fondo de la tapa. Voy a quitar ortogonalidad. Si no me molesta. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Desde ahí. De manera perpendicular. Hasta aquí. Reconoce la perpendicularidad. Nuevamente activo. Ortogonalidad. Y trazo una línea. Desde acá. Desde ese punto original. Voy a trazar una línea vertical. Que sea perpendicular a aquella horizontal. ¿Se ve? Entonces encontré. La proyección de ese punto. Que está por allá abajo. En el fondo de la tapa de la mesa. Lo que puedo hacer ahora. Entonces. Es hacer una extrusión. Con esa longitud. Podría haberlo hecho de otra manera. Ahora se los voy a decir. Que es más fácil. Pero es interesante ver cómo trabaja la geometría. Cómo se puede trabajar con geometría. Vamos a hacer una extrusión. Vengo a sólidos. Selecciono ese comando. Que es para extruir curvas. Selecciono la curva cerrada. Que es ese cuadrado. Confirmo con Enter. Y voy a elegir. Ese punto final de la línea. Podría haber elegido ese punto final de ahí. ¿Se ve? Si elegía ese punto final. También me tomaba. La base. De la tapa. De la mesa. Voy a seleccionar ahí. Bien. Entonces. Tengo esa pata. Voy a nuevamente ocultar esto. Esas líneas auxiliares las puedo borrar. Incluso hay una línea vertical por acá. Que puedo borrar también. Voy a hacer nuevamente un array. ¿Se ve? De esta estructura. Aparte de tubo de acero. Estructura vertical. Para copiarlo en las otras cuatro patas. Entonces. Pongo el comando array. Que está por acá. Polar. Selecciono el objeto. Confirmo con Enter. El centro. Tiene que ser la mitad de esa línea en diagonal. La mitad. O sea. El centro va a ser ahí. Midpoint. Número de ítems. Cuatro. Enter. ¿90 grados? No. 360. Enter. Me da una previsualización. Veo que está bien. Confirmo con Enter. Voy a cambiar el modo de visualización. Voy a venir por ejemplo a Artístico. Y veo que tengo. La estructura bastante bien hecha. Puedo seguir trabajando acá. Porque me descansa la vista. Y no me confunden las. Las líneas que hay por ahí. Vamos a hacer una operación booleana. Vamos a unir todo esto. Operación booleana. Selecciono la base. Además selecciono esas cuatro que están por ahí arriba. Confirmo con Enter. Entonces me ha quedado absolutamente todo unido. Luego que aparecen segmentos que no deberían aparecer. Nuevamente voy a Sólido. Editar Sólidos. Faces es. Merge All Faces. Selecciono este sólido que es uno solo. Confirmo con Enter. Entonces lo que ha hecho ha sido limpiar. O ha renderizado. Me ha limpiado algunos segmentos de línea que había por ahí. Este tipo de renderizado muestra algunas geometrías que quedan por ahí disponibles. Vamos a ver la tapa de la mesa. Está por ahí. Entonces tenemos una mesa. Le falta algún tipo de estructura por aquí para que se aguante. Pero ya empieza a quedar. Voy a crear un nuevo layer. Se va a llamar perfil L. Perfil L. Va a ser corriente. El layer actual. Cambiemos. Volvamos a Wireframe. Vamos a ver desde arriba. Vamos a la vista top. Vamos a dibujar un perfil L que después lo vamos a ir rotando hasta llegar a acomodarlo. Acá va a tener una longitud de unos 50 milímetros. No, es mucho. 45 milímetros. En esa dirección. 45 en esta. Pico ahí. Va a tener un espesor de 2.5 milímetros. Entonces voy hacia ahí. En este sentido va a medir entonces 42.5. Enter. Hasta ahí. 42.5. Enter. Y en esa dirección. Y cerramos. Bueno, ese es un perfil en L que quiero usar por allá arriba. Es un poco grande. Pero va a servir. Nos va a servir para ponerlo allá arriba. Fíjense. Quiero hacer lo siguiente. Quiero moverlo ahora. Voy a seleccionar el objeto. Mover. Este. Enter. Desde un punto significativo como S. Hasta otro punto significativo por allá arriba. Que va a ser S. Ahora lo quiero rotar. Comando rotar. Selecciono eso. Confirmo con Enter. Punto base S. Punto de referencia. Aquel. El segundo punto de referencia va a sacar ortogonalidad. ¿Ven que gira? El segundo punto de referencia es aquel. Perfecto. Bien. Vengo a la vista en perspectiva para que sea más claro. Y ese es otro caso. Si pico con el botón de la izquierda, roto en dos dimensiones. Con el botón de la derecha, en tres dimensiones. Entonces selecciono el objeto. Es este. Confirmo con Enter. Fíjense. Ahora me pide el eje en torno al cual va a rotar. Selecciono el primer punto, el segundo punto y un punto de referencia que es S. Entonces ese objeto está rotando. Se ve en torno a un eje que está a 45 grados en realidad. Entonces vamos a rotar esto en los 90 grados. 90. Enter. Le tengo ese perfil que he rotado. Bien. Creo que esto tenga una longitud similar a esta que eran unos 350 milímetros. Los 700 milímetros en los 70 milímetros. Entonces voy a hacer una extrusión. Vengo por acá. Comando a extruir curva. Selecciono ese perfil. Confirmo con Enter. Luego en una dirección. No importa. 70, 700 milímetros. Enter. Ahí lo tengo. Se ve. Ahí está el perfil extruido. Ahora lo tengo que desplazar. Tengo que encontrar por acá. Tengo que encontrar un punto medio para que me sirva como referencia. Para poder acomodar mi perfil. Voy a dibujar una línea. Que va desde el punto final de la estructura. Se ve vertical hasta aquel punto final. Es una línea auxiliar. Después la voy a eliminar. Y a este perfil lo voy a mover. Comando mover. Selecciono el objeto. Enter. ¿Desde dónde? Desde un punto medio. Desde el punto medio de la parte de acá abajo del perfil interna. A ver si uno detecta. Midpoint lo tengo. Debería estar por ahí. Midpoint. Hasta el midpoint de esa línea. Ahí está. Vamos a cambiar la manera de visualizarlo. Vamos a poner el precio artístico. ¿Se ve bien? ¿Se ve cómo quedó el perfil? Esa línea me ayudó a presentar para poner la mitad de ese perfil. Que estaba por ahí. Perfecto. Ahora vamos a hacer un array. Que vino por acá. De nuevo. Vamos a ir a... Tipo vista del hambre. Comando array. Polar. Selecciono únicamente el perfil. Confirmo con Enter. El centro de la array va a ser la mitad de esta línea. Es el midpoint. Número de ítems. Dos. Enter. El ángulo va a ser solamente 90 grados. Enter. ¿Quedó bien? Confirmo con Enter. Pongo la tapa de la mesa. Y habrá un conflicto. Porque la tapa de la mesa va a quedar incrustada. Esto queda incrustado en la tapa de la mesa. Entonces. Selecciono la tapa de la mesa. Vamos a moverla. Selecciono así. Confirmo con Enter. Primer punto. Este. Segundo punto de desplazamiento va a ser. Arroba. 0, 0, 2.5 milímetros. Confirmo con Enter. Entonces ha quedado ahí arriba la tapa de la mesa. Vamos a cambiar el modo de visualización. Vamos a poner. Ártico. Casi como un renderizado. Vemos que ha quedado una suerte de perfiles metálicos. Y la mesa más o menos quedó armada. Y bueno. Uno se puede chocar la pierna contra ahí. Habría que trabajarlo. Pero. Es una mesa interesante.